Yo tuve amores, con Loretta tuve amores, mi corazón oye eso, ese merengue yo creo que no había, todas las horquetas comenzaban casi con ese merengue, porque es un merengue como que llamaba al amor, yo mismo, yo estaba enamorado de una muchacha, pero no decía Loretta, en ese mismo instante yo le acababa y le decía, tuve amores, con Divina tuve amores, pero Loretta era un merengue de verdad, y todavía se toca Loretta, seguro. Yo tuve amores, con Loretta tuve amores, mi corazón, mi bienestar, yo se lo di. También mis besos, yo lo puse en su boquita, de coral en tu cabeza, angelical y celestial. Yo tuve amores, con Loretta tuve amores, mi corazón, mi bienestar, yo se lo di. También mis besos, yo lo puse en su boquita, de coral en tu cabeza, angelical y celestial. Que bonito tus ojos, que bonito tu mirar, que bonito tus ojos, que bonito tu mirar, Que bonito cuerpecito, Dios te lo libre de mal, que bonito cuerpecito, Dios te lo libre de mal. Entre tu y la otra hermana, tengo el amor compartido, entre tu y la otra hermana, tengo el amor compartido. A una la quiero más, y a la otra no la olvido, a una la quiero más, y a la otra no la olvido. Oyeron que lindo. Música 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 Que bonito tus ojos, que bonito tu mirar, que bonito tus ojos, que bonito tu mirar, que bonito cuerpecito, Dios te lo libre de mal, que bonito cuerpecito, Dios te lo libre de mal. Entre tu y tu otra hermana, tengo el amor compartido, entre tu y tu otra hermana, tengo el amor compartido. A una la quiero más, y a la otra no la olvido, a una la quiero más, y a la otra no la olvido. Música 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 Música